Bienvenidos, soy Paulina García Robles y esto es SportsCenter Ahora para ESPNDeportes.com. Javier Hernández pasa un buen momento en la Bundesliga, pero es tiempo de enfocarnos en la Champions League. Saludamos a Manu Martín, quien está en Francia, previo al juego que trenda Mónaco ante Leverkusen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde este Principado de Mónaco, donde mañana en el Estadio Luis II, el Bayern Leverkusen de Chicharito Hernández se va a enfrentar al equipo local en la segunda jornada de la UEFA Champions League. Un partido que puede ser decisivo, viendo cómo han arrancado uno y otro equipo y cómo está un grupo, donde también vemos al Tottenham y vemos al CSK de Moscú. Mañana Chicharito Hernández, con la confianza ganada no solo por él, sino por el equipo después del hat-trick frente al Mainz, será el hombre más arriba que ponga Roger Smith. Lo que hace falta saber es quién le va a acompañar. El joven Poyampalo será Salanoglu, pero lo único cierto es que ahora todas las miradas y toda la confianza de este equipo está puesta en el jugador mexicano. Enfrente al Mónaco, donde todavía la duda está si Radamer Falcao podrá volver al once titular. De dudas saldremos esta tarde, cuando escuchemos a los dos técnicos y veamos los últimos entrenamientos aquí en Mónaco, desde donde les mandamos un saludo. Gracias, Mano. Por otro lado, en la Liga MX, Abraham González, futbolista español de Pumas, asegura que nos encontramos en un mundo globalizado y los futbolistas extranjeros son necesarios en la Liga MX, por lo que aplaudió la regla 10-8 al sostener que el aporte de los jugadores nacidos fuera de México le hacen mucho bien al torneo. This Variant será sometido a una resonancia magnética este lunes para conocer la gravedad de la lesión de la rodilla derecha que sufrió este domingo por la noche. El receptor de los Cowboys terminó el partido que ganaron a los Chicago Bears con torcedura de rodilla, informó el dueño y gerente general, Jerry Jones. Hasta aquí la información, soy Paulina García Robles y sigan navegando con nosotros en ESPNDeportes.com